Y recordarán que el día de ayer Mitchell nos sorprendió a todos, bueno, sobre todo a Ana, porque le dio de regalo de cumpleaños un viaje, una cita especial. ¿A dónde se la llevó? Aquí tenemos los detalles. Pues acabo de pasar por Ana Karen, vamos camino al aeropuerto, aún no le digo dónde vamos. ¡Mamá quiere decir! ¡Feliz cumpleaños! Y pues... Vamos ya, llegando aquí al aeropuerto. Pues ya documentamos equipaje. Quiero que lleguemos allá, al lugar donde vamos, y que diga, ¡ah, era aquí! No, hasta llegar allá. Miren mis ojos de sueño. Dice que se pusiera audífonos para que no escuchara nada. Señoritas, ella es una sorpresa, ella no sabe a dónde vamos. No escucha nada. ¿Va a necesitar para ponerle los audífonos y que no sepa? Claro, sí. Pues ahí está, más cómplices para este viaje. No escucha nada. Mira, cuando vayamos llegando, ahí puedes escucharlo. Ahí ya podrás escucharlo. ¡Ay, qué emoción! Yo ya quiero saber cuál es el destino de este regalo de cumpleaños. Donde quiera que se encuentren, disfruten de esta cita tan especial. Les mandamos muchos besos. Ana y Michelle, pero por favor, mándenos todos los detalles. Ya llegando al lugar, los vamos a estar esperando. ¿Alguien quiere portal? No. No, tú no. Todos quieren, todos quieren, pero este portal es para Roger. ¡Uh! ¡Uh! Ya que estamos en época mundialista. Roger, ¿tu pasión es el fútbol? Demasiado. Sí, ¿y alguna vez quisiste ser futbolista profesional? Era mi sueño de chiquilla. Era tu sueño. ¿Qué lo truncó? Nos comenta en este momento íntimo. Me llamo Rogelio Díaz, me dicen Roger, desde chiquilla. El deporte en mí ha sido lo más asombroso que me pudo haber pasado. A la edad de 15 años, 16, tuve el sueño de ser futbolista como cualquier chico de esa edad. Pero por circunstancias o porque la vida a lo mejor no quería eso para mí, no se pudo. Ahora me dedico al negocio de vender ropa deportiva. No me separo mucho de ese medio porque el deporte es todo para mí. Le estoy echando ganas, soy un chico que le gusta salir adelante y me gustaría que la chica que pueda conocer tenga los mismos pensamientos que yo, que vea hacia su futuro, que se complemente conmigo, que sea una pareja en mi vida. Me encantaría que le gustara el fútbol o algún deporte, pues sería un tema de que conversar o hasta una actividad podemos sacar de ahí diaria. ¿Y ahora te gustaría continuar con ese sueño o no? Pues ahorita ya sería un poco... ¿Tarde? Tarde. ¿Por verdad? ¿Cuántos años tienes? 21 años ya. 21 años. Ya sería algo tarde, pero no me separo del fútbol. O sea, cualquier persona que me invita a jugar, ahí voy adelante. El fútbol es mi vida. O sea, que en esta época mundialista no te vamos a ver casi. Vas a estar metido en todos los partidos por el canal del Mundial, claro, por AC7. No voy a estar hasta las vibras por el Mundial, ya lo estoy esperando. Qué bueno. Gracias por compartirnos tu pasión, Roger. Que encontremos ese amor que comparta justamente lo que tú quieres. Sí, gracias. ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? Pues esta flechada es Alma Cabrera. Tiene 19 años. Es supervisora de encuestas de Tlaxcala. Y esperamos que le guste ver los partidos y los disfrute contigo toda la temporada. Carmen, Carmen, Carmen. ¿Cómo se llama? ¿No escuchaste cómo se llama? Sí. Adrián, ¿puedes repetir cómo se llama? Por supuesto que sí. Se llama Alma Cabrera y tú vas a tener toques. ¿Yo? Es que estás nervioso. Sí, tú, Roger. Ni modo que Alma. ¿Voy a tener toques? Sí. ¿Por qué? Por no poner atención cuando presentan a las flechadas. Ah, no, no. Es que me distraje. Disculpame. ¿Estás nervioso? Sí, estoy muy nervioso. Hola, Alma. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Te quiero hacer dos preguntas. Sí, dime. La primera. Mis relaciones pasadas no han funcionado por la distancia. ¿Tú eres de las que cree que amor de lejos es amor de mensos o sí crees en el amor a distancia? Creo en el amor a distancia, pero hay que saber tener confianza entre los dos, porque a veces por lo mismo de la confianza no funciona. ¿Lo has vivido en algún momento? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Solamente como dos meses. ¿Y por qué no funcionó? Porque él estaba muy lejos. A ver, pues ahí está. Pues quiero ver qué. Yo sí creo en el amor a distancia. Yo sí creo en el amor a distancia. Bueno, yo ya lo probé y no le funcionó. Pamela, ¿cómo vas a hacerle tú? ¿Qué técnica vas a utilizar para meterle un gol al corazón a este muchacho? Pues ya yo misma. Ser como soy, que me conozca en realidad como soy. Y no voy a demostrar ser otra persona. Ángel. ¿Cuántos años tienes? Ah, no es cierto, es cierto, es cierto. ¿Quieres pasar a la siguiente? Sí, también, también. Ángel, también, también. Recuerda que ya has pasado a la silla eléctrica por no hacer buenas preguntas. Ya tengo tarjeta de VIP. Por no hacer buenas preguntas. Pase directo, ya. Entonces, a ver, quiero escucharte. Amiga, ¿qué tan celosa eres? Porque ahorita en Camerino lo vi muy juntito aquí con Karina. ¿Perdón? No, no es cierto. No, no es cierto. No, es la verdad. Yo nomás estoy preguntando qué tan celosa. Yo no sé qué está pensando. O sea, ¿qué está pasando ahí? Y es la pregunta, ¿qué tan celosa eres? Ah, ¿y con Karina también? Ah, Karina. ¿Alma? Pues sí, soy un poquito celosa, pero creo que sí existe confianza y eso ya se puede ver entre nosotros dos. Y si son sus amigas, no tengo problema. Karina, ya que estás ahí. No, pero no nada más es que lo estoy conociendo porque es nuevo, hay que darle la bienvenida. Si no, ¿quién le da la bienvenida? Carmen, una cosa es ser coqueto y otra cosa es ser caballero o sociable. O sea, ¿eres coqueto, Roger? No, una cosa es ser coqueto que ellos piensan y otra cosa es ser sociable y conocerlo. O sea, es lo que estoy haciendo. ¿Eres coqueto o sociable? Sociable. 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 Pregúntala a Karen. Karen sabe mejor que yo. Sí, 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 cierto. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo más grave que has hecho en una relación, a tu consideración? Bueno. Alma sí se acuerda. ¿Fue Roy? Sí. ¿Qué, cuál ha sido lo peor que he hecho en una relación? Lo más grave. Lo más grave. Bueno, pues creo que solo ha sido una mentirita piadosa porque no me gusta ser infiel. ¿Y cuál fue? Quería irme con mis amigas, pero pues también tenía que salir con él y le dije, que tenía que ir con mi abuelita y me fui ahí con mis amigas al baile que había. ¡Qué tierna! Muy bien, Alma. A ver, el pollo amoroso dice, ¿lo acompañarías a sus partidos de fútbol? Ah, eso es importante. Ah, claro que sí. Karen también, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí te gusta el fútbol? ¿Te disfrutas? Sí. ¿Te apasionas, gritas y todo? Me encanta el fútbol. ¿Sí? Ah, muy bien. Qué bueno. Oscarín. ¿Futbolísticamente hablando, echarías pata con mi amigo o te esperarías a medio tiempo, eh? Ya se verá. Ya se verá. ¿Sí o no? Sí. Le pensó mucho, pero contestó. Buena pregunta. ¿Y Felipe? En una relación, ¿tú eres de las personas que transmiten y dicen lo que sienten o eres así muy seca? No, yo transmito lo que siento. Dices lo que sientes. Copotitos. Esto se adueñan del microbio. Ay, te ves muy seriecita, muy sentita, muy así, muy menudita. Pero dinos, después de las 12, ¿eres toda una fiera? Dinos. Confiésalo. Yo sí, eh. Eso ya lo tendrá que ver él. Confiésalo. Eso ya lo tiene que ver él. Yo sí lo soy, eh. Roger dice que sí lo es. Roger dice, yo sí lo soy. Yo me transformo en la medianoche. ¿Qué tal el muchacho aventado, eh? Yo me transformo en la medianoche. ¿En serio? ¿Cómo te transformas, Roger? Me transformo. ¿Pero solamente luna llena o en cualquier luna? No, cualquier luna. ¿En cualquier luna? Sí. Soy un lobo feroz. Ay, que es un lobo feroz, Alma. Para que te vayas previniendo más o menos. Juan Carlos Acosta. Bueno, con que no salgan aquí todos los personajes de Caperucita y se arme un cuento, pues no sé qué pueda pasar. Me llama la atención que Alma dice que ella como que expresa todo, pero realmente se ve como muy apagada emocionalmente. Alma, creo que cuando venimos a un portal a conquistar a una persona tenemos que decir como lo más que podamos nosotros sobre nuestra personalidad y no decir a todos, sí, 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 sí. Luis Felipe es un chico que está, pues, comenzando, es como parte de la novedad aquí en el panel. No, Roger. Roger, perdón, perdón. Roger. Roger está comenzando aquí, es como parte de... No, Luis Felipe ya está más quemado que nada. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Roger es un chico que apenas está comenzando aquí. Esperemos que no siga los mismos pasos que Luis Felipe, pero creo que si algo se escucha por ahí que tiene con Karen, a mí me va a llamar la atención si después sigue algo saliendo, Karen, porque te acabo de preguntar por tu flechado, me dice que estás interesada en él. Roger está aquí recibiendo portales, entonces yo espero que ustedes tras bambalinas no estén cosechando algo por allí, ¿sale? Porque entonces si hablaría mal, Karen, del concepto en el que yo te tengo y Roger, pues creo que estarías comenzando mal tu participación en este programa. No, no es cierto. Yo simplemente ayer dijo que él no sabía bailar y que nos pidió consejos para bailar para su portal. Fue a mí, fue a Luis y fue a varios. O sea, no, nada que ver. Está vueloso bailando, por eso pedí ayuda. Y quede claro. Pásame evidente. Bueno, pues, mi querido Roger, déjame decirte que a diferencia de Luis Felipe, efectivamente yo a ti sí te percibo mucho más sincero, más claro. Y sí, porque se lo he dicho varias veces. Pero lo que sí me llama la atención contigo, algo que me encanta es que eres bastante espiritual, pero sí me llama la atención que en tu aura de igual manera estás dejando en el tintero que una persona del pasado llegue. ¿Y qué crees? Que en este mes si llega esa persona puede tocar a tu puerta y yo lo único que te recomiendo, por favor, pasado, pasado, fue a cerrar puertas, por favor, y usted está aquí por el amor. Dime, mi querida Carmen. Pues aprovechando aquí a Roger, ¿le vas a leer las pompas? Pues, si tú me dices. Claro. Si toma autoridad, adelante. A ver. Ok, pues vamos a empezar. A ver, a ver si no las dejó en el otro pantalón. No, mira, si tiene. Chicas, pues al día de hoy a ustedes les toca la clase. Recuerden que del lado derecho siempre nos va a hablar de cómo pueden concretar las cosas, las finanzas y sobre todo sus futuro mediato. Del lado izquierdo nos va a hablar de qué tan sentimental es, qué tan romántico y qué tan fiel puede ser o no esta persona. Y bueno, pues en estos momentos, Roger nos indica que sí podría llegar a ser infiel. Cuídese de ello, por favor. Muy bien, gracias, Padme. Oski. Bueno, yo a los dos los veo como muy similares, muy tranquilitos, así como muy calladitos. Siento que sí puede hacer como, sí puede haber match, aunque tal vez se vayan a aburrir juntos porque son demasiado tranquilos, pero pues inténtenlo. Ese es mi consejo. Ok. Bebesita. Bebes, yo creo que él se me hace buena onda, como que trata de coquetearme a veces y yo le digo, no, 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 para. Y él como que me hace ojitos y yo veo que todo el tiempo chocamos, nos cruzamos y lo primero que hace es... Así, te lo juro, te lo juro. Yo como tres veces que choco con él en los pasillos, ni me saluda, ni me dice nada, nomás... Y yo así como que, ok, tiene una basurita cada vez que me veo o algo. Su flechada yo creo que sí es igual, se la pasarían haciéndose así todo el tiempo, ceñitas, porque no hablan, nomás que hacen caritas raras ahí. Váyanse de cita y aburranse. Banda. Yo también siento que Roger es como más alegre, como que tiene más energía y no veo que la flechada, más bien está como muy baja de energía. Y yo creo más bien que con Karen harían como buen match si un día se quieren dar la oportunidad. Tengo cita. No, Karen, tú estás dos cita y te llevas varias. Dos, pero sí me gusta mi flechado. Tengo dos citas. Más dos citas, es la tercera. Pero sí me gusta mi flechado. Yo sé que sí te gusta. Aparte estuvo persiguiendo redes sociales varios tiempos. Mucho tiempo. Bruno. Abrazo de especialita, yo también. No, pero querías preguntarle algo a la flechada. Sí, quería preguntarle a la flechada qué tan importante es el amor cuando está íntimamente con alguien. Buena pregunta. Para mí es muy importante el amor porque con cualquier persona, pues es cualquier cosa, ¿no? Y cuando es amor, sientes de verdad lo que está pasando. Muy bien, pues vamos a levantar este portal, Roger. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Roger, ¿tenemos cita? Pues la vi muy tímida. Tenía un corazón especialista, pero quiero ver si de medianoche cambia su carácter. Muy bien, pues entonces tendrán cita de medianoche a ver si ambos se convierten en lobos. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Pues a disfrutar de esta primera cita, mi querido Roger. Pues vámonos entonces. Váyase de cita. ¿Quieren portal? Sí, y este portal es para ti, Pamela Y nos comentas más de que ya no puedes cambiar Y tú alocada vida en este momento íntimo La verdad es que yo sí soy un poco tosca, o sea, brinco, salto, muchas veces ni cuento me doy Pero nunca lo hago de mala fe ni con mala intención Sí me comentó el otro día que en el juego empujé a Isabel y yo dije, no manches, ¿cuándo? Y por más que se me moría, no me acordé Pero pues una disculpa para todos aquellos que en algún momento he empujado Soy bien tosca y bien brusca y bien llevada Ya no puedes cambiar de ser tosca, de estar dando empujones Yo también, la verdad es que me siento un poco mal porque fue muy gruesa la comanda ahorita Pero la verdad estoy bien ardilla, fue de ardilla todo lo que le dije Está mal, me caí mal, me caí bien gorda ya la verdad Pero yo a ella la consideraba mi amiga Y últimamente me ha hecho muchas cosas y se ha portado muy mala onda conmigo Y la neta es que yo todo, a mí me vale si se operó, no, o sea, yo no estoy en contra de las operaciones Sinceramente yo me operé en la nariz, la verdad, o sea, no estoy en contra de eso Pero me da coraje y todo lo que le dije fue de ardilla y le quiero pedir un perdón ¿Y a quién más de las amorosas has empujado aquí? Pues la verdad yo creo que a todas, pero sin querer porque siempre paso corriendo ¿A ti? Ah, perdóname, no, la verdad es que ni te veo nunca, o sea, no Ahora, ahora, ahora me gusta que no me viste ¿Cuándo? El día que grabamos lo de la playita, me empujaste ¿Cuándo? ¿No te acuerdas? No, pues recuérdame Ahora te vas a decir la que no te acuerdas El día de la escuelita, que yo pasé el resto del pedazo, me pegaste con la pelota y me empujaste Ah, pero no te empujé, te aventé la, no, pero te voy a contar Pero me empujaste en el camerino ¿Ah, también? No manches, ¿pero cuándo? Ahora dices que no te acuerdas Bueno, pues recuérdame, te estoy diciendo que no Por eso te estoy recordando, te estoy diciendo que no Pero cuándo, estamos en el camerino todo el tiempo, ¿en qué momento? El día que grabamos lo de la escuelita Pero ¿cómo te empujé? Recuérdame bien Tú me pediste permiso, yo no te quise dar permiso y me empujaste Y en lo de la escuelita, en lo de la escuelita, me botaste los balonazos Ah, por eso no me saludaste y que llegaste Yo pensé que, o sea, yo pensé que Pero lo hiciste a propósito, Pamela Me acabo de enterar ahorita Discúlpame si te empujé Pero ¿por qué? Déjame acabar No, ¿por qué me pegaste con la pelota? Porque me pasaron la pelota, me pasó producción la pelota Tres veces, cuatro veces Déjame acabar ¿Me la echaste? Aventé la pelota para que tú tuvieras ahí más pelotas Y tú te agachaste Ajá, y en la cara Déjame acabar No, en la cara me la hiciste La primera vez, escúchame La primera vez la aventé para que tú tuvieras más pelotas Y tú te agachaste y te di en la cara y tú te enojaste y me la regresaste Ajá, y le seguiste cuatro veces Espérate, déjame acabar Y de ahí dije, ah, me la regreso y yo ni le quise pegar Pues te la regreso dos veces más Así fue ¿Pero por qué lo hiciste desde que empecé a propósito? Pues es que yo no le quise pegar, o sea, le aventé la pelota hacia abajo Oye, Pamela, Pamela, ¿quieres portar? A lo mejor te regreso Sí, ya, discúlpame Ya, aparte Te me das X en la vida Pamela, Pamela No, no, eres doble ¿Qué hiciste? Eres portar doble Dariana, discúlpame Es que si tiene algún problema me lo debe decir Que no Bueno, si le empujaste Pamela, ofrécele una disculpa No tengo problema contigo, reina, ni te conozco Me acabo de enterar que te llaman Dariana Discúlpame ya Ay, ¿entonces por qué lo hiciste? Discúlpame, discúlpame Pamela, ¿quieres recibir a tus flechados, sí o no? Sí ¿Tienes dos? Ay, sí Adrián, ¿quiénes son los flechados de Pamela? Pues los flechados de Pamela espero que continúen detrás de la cortina Y son Nicolás Pastor, de 27 años Se dedica al mercado financiero Él es español Y Gerardo Aguilera, de 26 años Se dedica a las relaciones públicas Es de la Ciudad de México Y están preparando un ring para Pamela Gerardo y Rico ¿Y están preparando qué? ¿Están preparando qué? ¿Un ring? ¿Para mí? Ah Y ninguno de los dos baila, por cierto Rico y Gerardo Yo les bailo No hay problema Sentadito, bebé, yo lo atiendo A ver, tú les bailas Báilales a través del portal Báilales a través del portal ¡Venga! Ahora sí Pamela sí le baila, ya vieron Oigan, yo ya tuve experiencia ahí con un español Y la verdad no fue lo mío Lo recordamos muy bien Eso me contaron Pero yo vengo a quitarte ese mal sabor de boca No te preocupes Bueno, yo qué te puedo decir, Gerardo Yo creo que Dudo que te quite ese mal sabor de boca Yo soy mexicano Y los mexicanos Sabes que somos pura candela ¿No? Oigan, yo tengo una pregunta Porque hoy ya estaba en la casa Y mis papás, la verdad Son mega fans del programa No lo venden una vez, Carmen Lo venden vivo La repetición de la madrugada Cuando llego a la casa Y en la mañana ¿Sabes qué, Pamela? No solamente tus papás Todo México hace eso con enamorándonos De verdad Gracias por vernos todos los días Y la neta Hoy que está ahí en la casa Mi papá estaba bien enojado Y me dice Te pasas, Pamela Puro flechado Que nada que ver contigo Le pida la producción Y lo grabé a mi papá Y dice Ella, mi hermana Y hasta mi perro Así, por favor De hecho, lo tenemos ¿Verdad, mi sucio heredial? A ver, ¿qué dicen los papás? Así es, mi querida Carmen La hermana de Pamela Y el papá piden, por favor Que ya no vengan chacas por ella Porque se los anda besando a todos Mira esto No se puede resistir la muchacha ¡Chacas a mi hija! ¡Les pido! Por favor, aunque sean guapos Porque se les sumirán con ella Que se les sumirán con guapos Ya no importa qué profesión tenga No importa si se es al baño Le mandamos un beso a tu papá Y a tu hermana Pamela, yo creo que la decisión de hoy Va a ser súper difícil Para el público ¿Por qué? Bueno, yo nomás te digo Y para ti también Bueno Pero ya conócelos Hazles algunas preguntas A ver Si yo me pongo bien loca ¿Cómo me van a calmar? Bueno, yo Gerardo En primera Te jalo para algún lado Que estemos en privado Y tratar de hablar contigo Tratar de calmarte Decirte cosas bonitas también Y relajarte, ¿no? ¿Nico? No, yo le daría su espacio Que se calme un poquito Y ya después voy Ay, sí A mí no es que me calmen Déjame que me ponga como loca Enciérrame nada más Por eso yo le doy que Tú ponte como quiera un rato Y ya después viene Juan Carlos Bueno, para mí es obvio Que se va a quedar Con el extranjero Porque a ella Siempre le gustan Es bastante malinchista Pero digo Por experiencia, ¿no? Juan Carlos No me quedé contigo Por experiencia No, no, no No me quedé contigo No te quedaste conmigo Porque bien ardida quedaste Pero eso es otro tema A ver Karen ¿Qué me dijo ahorita? Que tenía un regalote para ti ¿Y qué le dije yo? No Eso lo están tramando entre ellas Que tenía algo La que está hablando De que le gustan Los jugadores de primera división Ahora es creíble eso No, no, no Tú le dices Están completando Y yo le dije Muchas gracias Pero no Ay, Pamela Me estás tirando la onda Todo el tiempo para atrás En tus sueños Como diría Mi superamera Tal vez es por pelear con banda Porque tenés esa onda Y esa pelea Bueno, yo le quiero hablar A acá a los muchachos No a vos No me interesa hablar con vos A ver, Juan Carlos La pregunta Ahora todos quieren contigo Por eso quiero hablar Siempre se juega Es que todas me buscan Por eso es que Pamela No te deja hablar Yo le quiero presentar a eso Viejito, no me aguantas ni un rato Muchachos, sobre todo para el español Porque sé que te va a elegir a vos Pero bueno Oye, Juan Carlos Tú llegaste aquí a los ¿Cuántos años? A los 42 Ahorita tiene el 35 ¿A los cuántos años llegaste aquí? ¿38? No me acuerdo ¿Cuántos tienes ahora? ¿38? ¿38? ¿2 de marzo de 1980? Bueno, llegaste a 36, 37 No, no 37 como mucho ¿37 o 38? ¿2 de marzo de 1980? Juan Carlos, todas quieren contigo Y no has encontrado el amor Bueno Si te ha acabado el programa Si te ves bien acabado En año y medio No, pero no quieren Juegan nada más A ver, Pamela ¿Vos querés conmigo? Nel ¿Ves? Nel Afuera dice otra cosa Nel Nunca jamás La que se quiera con Pamela Es Gerardo y Nico Por eso Gerardo y Nico A ver A ustedes les gustan Las relaciones problemáticas Porque con Pamela Todos son problemas No es cierto Yo se los aviso Después no digan que no O sea, me caen Súper bien Yo se los estoy avisando Bueno, yo qué te puedo decir Lo digo por experiencia Bueno, yo Gerardo Te puedo decir que No todas las relaciones Son iguales A lo mejor Y cuando tú la conociste Fue problemática contigo No sé O con los que ha estado Pero yo creo Siento que conmigo Va a ser diferente No le gusta que le chupen las medias Le aviso Tuve Nico No, exacto Yo opino igual que él Que depende mucho de la pareja De la pareja que tenga uno Aparte Yo tuve dos relaciones De cinco años cada una Y neta que yo no cortaba Y regresaba Corté una vez con cada uno Y terminó Nunca un problema Que durara más de cinco minutos Ni me aloqué Ni hablé de él Que era más fácil Que la tabla del uno Ni lo insulté Ni le falté al respeto Ni hubo problemas de celos Ni nada Con ninguna de mis dos relaciones Tú duraste ¿Tú duraste qué con tu conservación? No sé No me interesa eso Pero para qué entonces me seguís buscando Para nada Solo porque no pasó lo que querías que pase Lo que estás acostumbrada Vives en un mundo de fantasía Pero por qué siempre se reclaman eso Juan Carlos Tú llegaste el 26 de mayo del año pasado Por Pamela Fue la primera amorosa por la que viniste Sí, claro Y me casó súper bien Y fue buena onda Después se fue a Canadá Y que ahora después de tanto tiempo Tantos reclamos Y que tú me dices Y que tú me sigues Cuando volvió Y no se dieron las citas O sea, salimos un par de veces Y no se dieron Ahí ella quedó ardida Porque dijo Ay, vuelvo Y ya estamos Juan Carlos Aprovechamos el portal de Pamela Y lo que le dije a ellos Mira, el pollo dice Juan Carlos todas mías Nada te da la enfermedad El pollo dice Yo no tengo a nadie Lupita, Lupita Venga, Lupita Lupita Es mentira que dicen Que Pamela es problemática Es un pan de Dios Esa niña que quiera demostrar Otra cosa es otra cosa Bueno Ahora dímelo en inglés, Lupita Ándale ¿One happy to you or algo así? Lupita Ay, te amo Te amo ¿A ustedes no les gusta Su estilo rockero de Pamela? A los dos Sí, a mí los tatuajes Y eso me encanta Pero ¿por qué? Si se ven bien tranquilos ustedes Nada que ver Ah, no Pero una cosa es aquí Y a una cosa Y es por fuera Y es diferente Es que se ponen un poquito nerviosos Es su primer portal, ¿verdad? Yo les voy a hacer una transformación En el que se quede conmigo Le voy a poner acá Unas tentejuelas Estoperolos Medias rotas Camisa así desabrochada Un saquito por acá Lagrenitas ¡Pamela para! ¡Pamela para! Me lo imaginé Estar viendo Enamorándonos De veras El día de hoy A ver, Reggie Para que Pamela Los conozca más ¿Cuál es el mayor sueño De ustedes en la vida? Híjole El mayor sueño Yo creo que personal Es llegar a tener Una relación bien Casarme Y tener una familia Nico Yo creo que mi mayor sueño Yo ya lo realicé De hecho Y era estar bien conmigo mismo Y estar tranquilo Y ahora disfruto la vida Pamela ¿Quieres saber algo más De los flechados? A ver ¿Qué les gusta hacer En sus ratos libres ¿Qué les gusta hacer? ¿O cómo se relajan? ¿Ustedes cómo encuentran Su... Su... Esta cosa Que los calma Por dentro Bueno, Nico Acaba de decir Que se encontró a sí mismo Bueno, yo Gerardo Yo Gerardo Te puedo decir Que a lo mejor A mí me gusta La adrenalina Y la velocidad Y entonces puedo salir A darme una vuelta En mi moto O no sé Algún lado así Fuera de la ciudad Nico A mí me gusta Me encanta entrenar O sea, cuando me siento Estresado o algo así Me voy al gimnasio Y lo suelto todo ¡Uy! A ver ¿Qué opinan Los especialistas? Juan Carlos Acosta Pues veo a Pamela Convencida Con las respuestas Del extranjero Eh Esta parte de Pamela No es problemática Y tal vez en otro tiempo Fue problemática Pero hoy no No aplica tanto Gerardo Porque hace unas horas Estuvo peleando con banda Y de una manera Muy desagradable Entonces creo que Cuando las situaciones Se ponen alrededor de Pamela Como difícil Tal vez se siente como atacada La confronta No sé Como que pierde Como esa conciencia Y esa congruencia Y empieza a decir Mil cosas Que después Lo están viendo ustedes Empieza a pedir disculpas Y ofrecer perdón A veces Pamela Las disculpas Y el perdón No son suficientes A veces es mejor Tener una conciencia Conectar el cerebro Con la lengua Y ser prudentes Creo que tienes Toda la razón Y lo quiero cambiar De verdad Padme Ok Bueno Estaba terminando De escuchar La que quiere cambiar De verdad Y bueno Esto es algo Que tiene Una característica Muy normal De las acuarios En donde dicen Las cosas Como va Y en donde no están Ni siquiera tratando De buscar Como que ese equilibrio Así es que bueno Pamela De verdad Si quieres lograr Tener ese equilibrio Tendrías que Centrarte muy bien En lo que quieres decir Pero sobre todo Aprender a sentir Esta situación Por el otro lado Te quiero hablar Que del portal Bueno pues Tienes a dos signos De agua En el cual Cualquiera de los dos Te va a ayudar A tener como que Tranquilidad Remanso Algo que tú Realmente no requieres En estos momentos Y para ello Mira Pues únicamente Te vuelvo a traer Que ya tiene que ser Tuyo este Yamapala Para que en realidad Aprendas a despertar Tu tantra Y tu kundalini Y ahora si ya Tú decides Si los amarras Los azotas Los arañas Pero busca tu equilibrio Corazón hermoso Oski Bueno Pamela Si es una niña Muy linda Yo la estimo mucho Pero no me vengas A decir cosas Aquí Que tú no vas A pelear Cinco minutos Y no sé qué Cuando estamos viendo Castro Te echaste como Veinte peleando Y entonces Yo siento que Tienes que ser Más alivianada O sea No te enganches Tanto Y eso no es No nada más Para que encuentres El amor Sino para la vida En general Que seas feliz O sea Te enganchas Con cualquier cosa Y no te das cuenta Que estás peleando Por algo Que ni siquiera Vas a ganar tú No ganaste nada Con esa pelea Entonces Trata de estar Mejor contigo Y pues ábrete al amor Realmente O sea Siento que a veces Eres como un poco Desconfiada Y pues Tienes que Liberarte de eso Y ser feliz Bebechita Bebé Yo no estoy tan A favor de lo que dijo Oski Ni Juan Carlos De Acosta Porque en realidad Si tú estás enojada Di lo que sientes Y sabes que Estoy pensando Que eres tan buena Y tienes tan corazón Del pollo Que te arrepientes De lo que dices Porque la viste A punto de llorar Pero es una realidad Las personas también O sea Yo puedo hacer O sea Puedo decirle Espérame Puedo decir las cosas Enfrente Y tal vez la hice sentir mal Pero Yo me aguanto O sea Yo me he aguantado muchísimo Y tú también Lo deberías de hacer Nada más Porque la viste A punto de llorar Te dices Ay pídeme perdón No manches Tienes que ser Más decisiva En tus decisiones Decir No va Tienes que ser Más firme En tus decisiones Gracias Padme Tienes que ser Más firme En tus decisiones Y decir O sea No manches Te he hecho un buen De cosas Que si yo las contara En serio No manches No manches Es que no manches Te hice unas cosas Bien feas Y ya le pides Perdón Por tu corazón De porro Porque ya la ves llorando No manches No No manches Ay te amo Banda Yo creo que cualquiera De los dos Va con el estilo De ella Los dos son A uno le gustan Las motos El otro Mucho el gimnasio Tal vez Es más rudo El mexicano Para Pamela Pero pues Cualquiera de los dos Yo creo que Haría muy buen Match con ella Muy bien Ya es buena Ya es buena Ya es buena No pues A mí como que Que me haya vuelto Buena No siempre he sido así Simplemente ¿Ya como que se bajaste Dos rayitas A tu maldad? Pues no es maldad Simplemente Ya no quiero pelear Con personas Que no valen la pena Entonces si me pusieron aquí Para dar mi opinión Deberías dejar de pelear Con tu yo interior Entonces la voy a hacer Es lo que menos vale Estoy dando mi opinión Y ya Bueno pues levantamos Este portal Pamela Sí Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Ay Juan Carlos Pamela Pamela ven para acá Y luego Juan Carlos Dice que no es el Todas Mías Mira Juan Carlos Ay Juan Carlos Era para que te ilusiones Dice Como esperabas Que se ilusionara banda Hoy que se estaban tomando El café allá afuera Ah cuidadito Que mira Hay ojos en las paredes Me creo Juan Carlos Pero banda tiene novio Y yo la he visto besándose Con Sargento mil veces Yo no sé que hace aquí Ahora ya de especialita Que no reciba portales mínimo Yo creo que Pamela No distingue de sus sueños Yo te he visto limosneando Le amor a Sargento En los MTV Te mandó a bola Te dejó sola Te besaste con Sargento Le robaste un beso El día que fuimos a comer A Juan Carlos Y aceptas portales aquí Pero bueno Pamela y tú ¿Aceptas salir Con alguno de tus flechados? Yo le pido al público Que ya sé que van a votar Exactamente Mi querida Pamela En este momento señores Les damos la oportunidad Para que ustedes decidan Con quién va a salir Pamela Entren a Facebook Van a tener 10 minutos De Facebook Live Nuestros chicos Para que los conozcan Un poco más Y decidan Quién será el afortunado Que se va con Pamela A una cita Háganle caso a mi papá Y a mi hermana Por favor Háganle caso a mi papá Y a mi hermana Por favor Ya veremos Qué decide nuestro público De hecho ya estamos ahí Miren Por ahí ya vemos a Oski Que ya está transmitiendo En vivo señores Para que los vayan conociendo Prendan su Facebook Para que platiquen Un poco con ellos Y los conozcan Tú no los veas Tú no los veas Tú no los veas Pamela Y lo que el público Y lo que el público Está checando El dato de cada uno De tus flechados Parece que alguien Ya empezó con conflictos Y una pareja Que se vea muy sólida Oscarín y Sandy Alguien llegó tarde Esa cita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Bueno Sandy ¿Sí vas a venir a la cita? ¿La cita? ¡Chin! Llegué tarde a la cita Vamos también a ver la cita Ay, de Gauthier Y yo que ve Vamos a ver qué tal Llegué tarde a la cita Llegué tarde a la cita No, you just have to wait You gotta trust Give your time No matter how long it takes But how many holdings Must have spent Before I find the love To let me live again Right now the only thing Eso es una cuballita De los postres Que te pude preparar Qué bonita y divertida cita tuvieron Ustedes más o menos Porque con eso que llegó tarde Se quedó dormida, Sandy Pues sí, Carmen Yo tengo un problema Con la impuntualidad Y pues bateada ¿En serio? ¿En serio? Sí Así nada más No, Oscarín Quién sabe bien Quién sabe bien Oscarín Que ya lo pensé No, Oscarín Quiero ser tu amigo nada más Hola, amigos Tantas citas También que se la estaban pasando Lo bien que se estaban llevando Y bateada por un Oscarín ya bateó a Sandy Y después de la pausa Vamos a ver Qué opina Gauthier Después de esa cita De Yo que ver El próximo paso puede ser un beso Hay dos Estar enamorándonos Seguro es el mejor Gracias Gracias. 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 Así que para ser honesto no siento nada más que una amistad contigo... una buena amistad... pero no siento nada más. ¡A ser muy bonita para ella! Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateados! Coche ya está aprendiendo las malas mañas de convertirse en amigo de sus flechadas. Esperemos que esta vez sí lo cumplan muchachos. Vámonos, mi querida, yo que ver. Ni modo. Guche sigue con nosotros libre buscando el amor. Ahora sí, señores y señoras, pónganse cómodos. Alas, ¿me dan la hora, por favor? Son las 8 con 15 minutos. A las 8 con 15 minutos tenemos el shooting de Charlie, Karen y Luis Felipe. No saben qué shooting. No te puedes pensar, tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby. Si miras no lo he visto por ahí, que solo la mire de leito. Y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Y deja que te apita acá que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Es mi cerradura, ya no entra tu llave. Esa calentura, yo trate la aguaje. Y tú en este vuelo no tienes pasaje. Y esta noche hay quieta, pero tú no tienes traje. No, no te preocupes, tu tren ya pasó. Y eso te pasa por andar con dos. La matemática a ti te falló, y te lo dije yo. Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. No, 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 no. Miren nada más cómo grita nuestro público después de ver las fotografías de Luis Felipe. Hasta ese tapado. No quiero ver, no quiero ver mi shooting. Bueno, ya lo vio todo México, mi querido Luisito. La verdad es que estos muchachos se nos ponen tremendos cuando tienen una cámara enfrente, chicos. ¡Qué caliente Luis Felipe! ¡Qué caliente! Nunca había hecho eso. Me sentí nervioso al principio, pero después dije, ¡ay, no! Pues no, nervioso no te veía. No te veía, teníamos muy relajado. Y Charlie, tu mamá ya se enteró que tienes tatuajes. Mamá, tengo un tatuaje. De las cosas que nos enteramos aquí, Karen. ¿Tu mamá se enteró de algo? No, mi mamá ya sabe que me gusta andar encuerada por el mundo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues sus mamás y todo en México, señores, ya vio sus shootings. Oye, Karen, pero también se enteró que eres la más burra de matemáticas. Sí, también. Ya lo sabía, ya lo sabía. Eso también ya lo sabía, dices. Ya lo sabía. Todo lo sabía. Bueno, señores, después de habernos deleitado con los shootings de estos muchachos, yo voy a abrir un juego enamorándonos para que ustedes voten y nos digan cuál de los shootings fue el que más les gustó, cuál fue el que les pareció mejor. Voten, por favor, en Juega, enamorándonos, que al ratito les diremos cuál es su opinión. Ahí está, muchachos. Esperemos que voten por el de Karen, porque... Karen es Felipe o Charlie. Ahí está, la decisión está en sus manos. Y Pamela, ya sabemos de Pamela. De Pamela, exactamente. Ya hablando de votaciones, ya tenemos el resultado. Mi querida Pamela, ¿quieres saber con quién te vas a ir a una cita? ¿Ya quieres saber? Sí, segura. 1,905 de ganancia. Por favor, por favor, por favor. Te vas a ir a una cita con... Con Nico, mi querida Pamela. Así que venga para acá. Ahí viene, ahí viene el muchachón. ¿Estás lista para conocerla? Ahí está, mi querida Pamela. Allá, Pamela. Creo que Pamela está en shock y les agradece a todos sus votaciones, señores. Pamela, saludos a su flechado. Mucho gusto, Nico. Espero que nos la pasemos muy bien. Y la verdad es que gracias, público. Pero véngase para acá. A ver, acá. Acá. Pamela. Papá. Mira. ¿Por fin o qué? No manches, Carmen, de buena onda. No me veas así, por favor. No me veas así. No. Oye, Pamela, ¿el público eligió bien? Muchas gracias, querido público. La neta, son lo máximo. Me voy a portar bien, bien. Ahí, ahí, déjalo, ahí, déjalo, ahí, déjalo. Muy bien, pues bueno. Ya les agradezco sus votaciones, señores. Me los llevo entonces a una cita. Vámonos. Así es. Vamos, Pamela. Y Pamela lo dice a Karina. Ay, 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 sí me gustó. ¿No? Bueno, ahora sí, mis queridos amorosos, vamos a poner a prueba nuevamente su buena memoria. Y los que juegan en Amigos Olvidados es Ángel, Iván, Luis Fer, Guchi, Luis Felipe y Jeremy. Vengan para acá, por favor. Vénganse, muchachones. Vénganse para acá. Uy, ya pusieron cara de regañados, de angustia, de preocupados. Que Dios nos cuide, chavos. El otro día Luisito demostró que tiene buena memoria, esperemos que hoy vuelva a funcionar. Cuántos años, cuantos años. Le quiero mucho, Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se dedica su flechada? ¿Recordarán? A ver. A ver. La que me robó. La actual. Vamos a ver tu flechada, Angelito. Pon atención. Ay, bueno, ya que... Y este portal es para... Ángel. Vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? Para que Angelito cambie esa cara. Le tenemos a Liz Valdez, de 21 años. Ella es... Ella es... ¿Quién es, Ángel? ¿A qué se dedica? Dinos, Angelito. A ver, voy para allá, espérame, va. ¿Qué? Le digo que ahí voy para allá. Este... Ah... ¿No te acuerdas a qué se dedica? ¿Te gustan los toques? Creo que... Sí, ya vete para allá. ¿Crees a qué? A ver, pero ni siquiera... Está en verde. Ni siquiera le echas ganitas así para recordar. Sí, creo que... No, no, no. ¿Sabes qué? Vete a sentar, Luisito. Sí, ya. Ándale, vete a sentar. ¿Por qué vas a ser el primero? Sí, digo, es mesera. Mesera. ¿Nunca me lo mezcló? No, sí, sí, yo te lo mencioné, mi querido Luisito. Ivancito, ¿qué tan buena memoria tienes tú? Estoy nervioso. La verdad... La verdad, la verdad, ya lo veré. Vamos a ver primero a tu flechada. Este portal es para un amoroso nuevo. Iván, toma asiento y recibamos a tu flechada. ¿Quién es, mi querido Adrián? Su flechada es Joana Dillanes. Tiene 21 años. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Híjole, creo que es edecán. 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 Creo que sí. ¿Crees? No parece edecán, pero sí es. Vamos a verlo, vamos a verlo. Es estudiante y es nada más y nada menos que de la ciudad de Monterrey. ¿Escuchaste o no escuchaste? No, no escuchaste. No, ya pásate a la silla también. No es pásate a la silla, porque no, no es edecán. Ella era estudiante, mi querido Iván. Es estudiante. No, bueno. Estos muchachos. A ver, Luis Fer, pongamos a prueba nuevamente tu buena memoria. Aquí tienes la imagen. Y este portal es para ti, Luis Fer. Adrián, ¿quién es la flechada de Luis Fer? Pues Anaí Martínez tiene 23 años y tendrán mucho de qué platicar, mi querido Luisito, porque ella se dedica a la... A ver, Luis Fer. Le di un par de kiss cams y es que fue de seguridad. Ok, vamos a ver si es cierto. Porque ella se dedica a la seguridad privada y trabaja en el campo. Sí, tiene buena memoria. Ya ha demostrado varias veces que el muchachón sí le pone atención a sus flechadas. Bien hecho, Luisito. Muy bien. Guchier, Guchier, ¿estarás preparado? Sí, ya. Sí, bueno, pues entonces vamos a ver a tu flechada y nos dices a qué se dedica. ¿Quiere portal? No, es para ti. Guchier. Pues en este portal viene Karina Larizaba, tiene 24 años. ¿Qué es Guchier? No, hacía... ¿Eh? Ula, uf, algo así. ¿Hula, ula? No, no. ¿Bailadora de ula, ula? ¿Bailadora profesional de ula, ula? ¿No? ¿Bailarina? No. ¿Sabes qué? ¿Estudia? No, no, deja de estar adivinando. Mejor vamos a ver a qué se dedicaba. Carlos es del Estado de México y esperemos que sea guapa, deportista e inteligente. Financiera de Carlos. ¿Cómo? Financiera de Carlos. Vete para allá, mi querido Guchier. Luis Felipe. Está muy fuerte. Ay, Luis Felipe. Dígame. A ver, veamos esta imagen. Cortales para Luis Felipe. Pues la flechada de Luisito es Sinaí Gómez, tiene 24 años. Se dedica... Se dedicaba a las fotos y a los negocios familiares. A ver, vamos a ver si es cierto. Se dedica a los negocios familiares. Mira nada más. Negocios familiares, muy bien Luis Felipe. Suertudo a este muchacho. Te salvaste. Le ayudó estos minutitos. Jeremy, suerte. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Pues sí deberías de tener. Vamos a ver a tu flechada, mi querido Jeremy. Este portal es para Jeremy. Bienvenida. Kerisna. 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 Vi por ahí que a Jeremy le gusta hacer lo mismo que yo hago. Yo soy... Mira, no por nada. Yo voy a decir algo que... Yo no me fijo en la profesión de las personas porque eso es a lo que se dedican más. Siempre me fijo en la personalidad de las personas. Ay, mira tú. Pero esa personalidad yo la quiero mucho. Le mando muchos besos a Yarisna. Ella sí es tu amiga. Mira, su todo de nombre. Sí, es mi amiga, claro que sí. Ella de hecho me fue a visitar a mi trabajo y pues ella es físico-culturista como yo. Está en las grandes ligas ya. Y pues lamentablemente ella tuvo una historia, volvió con su snob y por eso yo no... No figuraste. No puede esperar la que llegara, pero bueno, pues no importa. Bueno, pues no figuraste en el panorama, pero vamos a ver si tienes razón. Lamentablemente a Jeremy le gusta hacer lo mismo que yo hago. Yo soy atleta fitness profesional. ¡Ahí está! ¡Ay, Jeremy! ¡Muy bien, Jeremy, te salvaste! Te salvaste de la silla eléctrica. Pero los que no se salvaron es Ángel Iván Iguchie. Angelito, ya te conoce la silla, ya eres familiar. Ya, ya, ya está eléctrica de mi tarjeta de cliente frecuente. Cliente frecuente, cliente frecuente. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Sufran un poquito aquí. Ahí te los encargo. ¡Ay, te los encargo, mi castigador! ¡Vámonos al portal del desamor! ¡Portal del desamor! Y este portal es para... ¿Quién lo quiere? Para... ¿Quién dice yo? Portal del desamor. Que quede claro. ¿Quién lo quiere? ¿Ustedes no lo quieren? Pamela. Pamela. ¿Yo? No te vengo con nadie ni nada. Portal del desamor. Por eso yo no he tenido amor aquí. ¿Banda? 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 ¿Ve para acá, banda? ¿Hola, banda? ¿Hola, Carmen? Tomen chicas, por favor. Toma, banda. Ustedes saben que cuando termina el amor, también se terminan las amistades. Pero ella dice que yo nunca fui su amiga que le da asco mi amistad. Ella nunca fue mi amiga, dice. Yo sí la considero mi amiga, pero ella dice que ya no. A ver, ¿cuál es mi apellido? Me vale gorro, ya no me lo sé, ya lo borré. Nunca se me hagan. No, bueno, estos muchachos. Bueno, pues vamos a comenzar con estas preguntas, a ver si coinciden o no, si se conocen como amigas o no. No, no, vamos a comenzar con estas preguntas. Karina, o sea, tú no tienes amigos entonces. Esta pregunta es para Banda. A ver, Banda, ¿con cuál de los amorosos Pamela ha tenido algo más que amistad? Aunque me quiera quemar no puede porque ya no ando de loca. Acuérdate, acuérdate. Yo no te quiero quemar, de hecho no sé y la verdad diría que con ninguno, no sé. Pues escríbelo, bandita, por favor. Con ninguno. Cero, nadie. Miren, se conocen más de lo que pensarían. Ni de ni me interesa ni me he picado, la verdad. Ay, pues porque no me puedes quemar. No tengo miedo al desamor. Ay, bueno, no son tapasas porque en sí coincidieron. Así es. Entonces queda algo de esa amistad que tuvieron en algún momento. No tuvimos ninguna amistad. Algo se conocen, algo se conocen. Es que Banda no tiene amigos, por eso no consideran a nadie su amigo. ¿Y saben qué? Déjenme decirles que esta vez el chile ni es para ti, Pamela, ni para ti, Banda. Es para quien hizo la pregunta. ¡Ah, qué bueno! ¡Carina! Mi querida Carina, venga. ¿A qué chiste es enchilar a alguien? Luis Fer. Aparte la mordí bien. Muy bien, sí, sí. Me encanta el picante. Bien cumplido. Luis Fer. Esta pregunta es para Pamela. Oye, Pame. ¿Para quién? Oye, Pame, cuando se iban de antro y Banda se ponía de mala copa, ¿con cuántos vatos se besaban? O sea, yo tengo una pregunta. ¿Sólo cuando se ponía de mala copa o desde que llegábamos al antro? En general, desde que entraban, desde que ponían un pie en el antro. Yo creo que llegamos a salir. Sí, sí, de la verdad, por supuesto. Fue una vez. ¿Cuándo eran amigas? Nunca fuimos amigas, Carmen. Ay, ¿en serio, Banda? No. Bueno, en esa vez que fueron de antro juntas, ¿cuántos besos diste, bandita? Pues creo que... No, 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 no lo digas, escríbelo. A ver, a ver, escríbanlo. La vez que salimos y yo salí con un hombre, fue con él y le dije... Imagínate si saliste con ese hombre y te besaste como con... Mi chiquito. Dice Pamela. La pregunta era para ti, mi querida Pame. Pero yo dije la verdad. Pues sí, pero ella dijo uno. Está bien. Me aguanto. Venga. Ni modo, Pamelita. Oscarín. Esta es para Banda. ¿Qué es lo que Pamela más envidia de ti? No lo digas, escríbelo, Banda, por favor. A ver. Son tantas cosas. Estoy pensando. Venga, venga, piensa más rápido, bandita. Yo le insidio. Digo, hoy tenemos hasta las nueve, pero no abuses. Venga, muchachas. Les voy a dar chile a las dos y no contestan. Banda, concéntrate, banda. Es que no sé. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Escribe algo. Bueno. Tu matrimonio con Luis, a lo mejor, no sé. Carma. Venga, banda. Escribile, Pamela. ¿Cómo era, Dani? Ay, es que yo estaba... Ándale, Pamela, por favor. Ay, no, bueno. No, es que se escribe en una carta de amor, nada más es que contesten las preguntas, chicas. ¿Qué te pasa, Ángel? Allá atrás creo que se están practicando los toques. No asustes, Ángelito. ¿Ya, Pamela? Pamela dice capacidad para imaginar y banda dice todo. O sea que el chile es para... Pues para banda, porque la pregunta era para ella, ¿no, mi querido Oscarín? Ella, exacto. Mi querida bandita, por favor. Ahí está. Jenny. ¿Qué es para Pamela? ¿Con cuántos amorosos banda le puso el cuerno a Luis Fer? ¿A qué se trata? Ah, ella es buenísima para inventar cosas, entonces... Y tú eres bien Zeta o... Sí, Pamela. No dije ninguna grosería. Pamela. Mejor escribe la respuesta, por favor, Pamela. Ay, no vente aquí. A ver, déjame acuerdo, porque la neta... Ay, Pamela. Contigo, Oscarín, también, ¿verdad? La neta. Ah, se trata de inventarle. Se trata de inventarme todo lo que... Vanta ya contestó. Ay, Pamela. Ándale, Pamela. Pues es que me acuerdo nada más de esto, la verdad. Pamela dice tres y Vanta dice cero. ¿Y con cuál es tres, según tú? ¿Para quién fue la pregunta? ¿Con cuál es tres y en qué momento me oí? Sí, ¿y dónde están las evidencias? Lo siento, Miquela. Y a Dios lo crucificaron por decir la verdad. Que vengan y me crucifiquen a mí también. Si se trata de inventar, pues usted puede inventar un montón de cosas, Pamela. O sea, yo no te estoy inventando absolutamente nada. O sea, yo no te quiero afectar. Me vales un pepino. O sea, no me interesa estarte difamando ni inventando cosas. O sea, qué mal que reflejes y dejes ver a las personas, cómo te puedes expresar de una persona nada más por, no sé, puro coraje, no sé qué traigas conmigo. Yo no te he inventado nada. Las verdades duelen, Vanta. Es más, no te voy a inventar nada, no te voy a sacar ningún chisme, no te voy a afectar en tus portales, no te voy a hacer absolutamente nada. ¿Por qué no tienes nada que inventarme? Si yo quiero inventarte algo, te lo invento ahorita. Lo más doloroso que me pudiste decir. Pero qué crees, no somos iguales. Yo sí recibí educación, yo sí tengo valores. Sí, no acabaste ni la secundaria, Vanta. Ay, tú ni sabes escribir, mi amor. No sabes hacer nada. Acabaste la secundaria, nada más de crecimiento también. A ver, ¿a qué te dedicas? A ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Porque tú sabes la neta. Bueno, tú dilo, ¿acabaste la secundaria? A ver, ¿qué estudiaste tú? ¿Acabaste la secundaria? A ver, Pamela. ¿Esta es la educación que tienes? Yo estudié arquitectura, dibujo. ¡Ay, tanto domingo como Michelle! ¿Y tatúo? Sí, tú no estudiaste ni la primaria, pero no sabes leer, no sabes escribir, no sabes hablar. Reina, no veo mucho de promedio, nos ponen ahorita aquí de ortografía, nos ponen aquí de matemáticas. A ver, ¿quiere ver qué escribas? Pamela. ¿Eso te escribas sería? No, sí, 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 es grosería, por supuesto que sí es grosería. Le encanta poner el mal ejemplo, decir groserías en vivo, o sea, no le importa, no están diciendo las cosas, por favor. ¿Cómo ahora? Eres tan vulgar, eres tan vulgar que das asco, das asco. Es una espada. Carmen, de verdad te veo y me dan las ganas de vomitar, o sea, no puedo creer que existe una mujer tan asquerosa y vulgar como tú. ¿Alguien que quiere participar en este portal del desamor? ¿Eres tú, bebesita? Yo. Banda, qué bueno que ya eres una buena banda, ¿eh? La verdad, porque... ¿Puedes hablar como una persona normal y no como si tuvieras un retraso mental? A ver, banda, tú con tus dientes falsos no puedes ni hablar bien, no sé qué dices. Bueno, ok. Ah, es que no... Vente y arréglate lo que se te ve ya muy falsos. Lávate las orejas porque no entiendes nada, o sea, ni siquiera sabes escuchar. Mira, bebé, natural, tú con eso en la cara. Bebesita, tú con eso en la cara. Te voy a cambiar el nombre a vulgarcita. Tengo una pregunta. A pequeñita, vulgarcita. Y yo te voy a meter un tapu. A ver cómo... Bebesita, me da tu pregunta. Ya me dejo preguntar, niñitas. A ver. Lo bueno de esto es que banda ya pues está muy bajadita porque sabe que la quemamos demasiado con su pasado, que sí da pena, eso sí da pena. Ay, Daniela, si yo me pongo a decir todo lo que se dice. Y te estabas llorando ahí. No hablo, vaca, no te entiendo. Te quejas de Luis Fernández, te va a llorar atrás de que me hizo una por una. A ver, ya déjame hablar, banda y Pamela. Y el promedio de Pamela salió con 9-9, mi reina, así que pregúntale lo que quieras. Pamela es de cuadro de honor y tú terminaste la secundaria. Tú ni sabes. A ver, bebesita, oye, Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, 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 tengo la pregunta. Pregunta o comentario. Dejo una pregunta, 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 pregunta. Mi celentina, a ver, escucha, a ver. Muchachas, les voy a dar chile a las dos para ver si así guardan silencio. A las tres, a las tres y no haces la pregunta, Daniela. Es que no me dejan hablar estos niños. Pues hazlo. Es que hablan como retrasadas. A ver, Banta. No, bueno, muchachas. Es que no, se tiene un retraso mental, no se le entiende nada. A ver, ya, que termine la prepa, please. Daniela, haz la pregunta ya. Ok, ok. Inyéctate chilicón en el cerebro. No, ya, ahora sí, no, ya. Chile, Chile. Yo no estoy hablando, yo me estoy hablando ya. Chile, Chile. Chile. Y están aquí esperando tu pregunta, Daniela. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que desató su amistad? Enemistad, 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 el alcoholismo de banda. Oh, muy interesante. Escríbelo, Pamela. Ups, sí, se me salió. Pues sí, ¿sabes qué, Pamela? Por no escribirlo. Bueno, esa fue una de las múltiples razones. Me lo abandó. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que el de hace rato, Dani, el de hace rato lo escupiste. ¡No es cierto! Sí, es cierto. Yo te di en corte comercial, así que muérdele. Es que salpita. ¡Muérdele! ¡Muérdele, ándale! ¿Eso qué? ¿Eso qué, Danielita? Muérdelo bien. Para que veas que yo no soy tan mala onda. A ver, Pamela. Para que veas que yo no soy tan mala onda. Bueno, bueno, pues aquí terminamos este portal del desamor. Te voy a pagar un poco de tiempo. Porque no es que van a seguir discutiendo. Ya, Pamela, se acabó el portal del desamor. Silencio. Ya, ya, ya. Ay, vamos a ver algo de verdad que me encanta que esté sucediendo. La cita de Michelle y Ana. ¿Ya llegaron a esa sorpresa? Vamos a ver. Estamos en Medina. Yo no soy mi primera vez aquí, entonces estoy súper emocionada. ¿Cómo te les da a tu sonido? Muchas gracias. Muy consentida, me tiene. ¿Qué sabor te gusta a ti? Chocolate. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Lo que no sabe, Ana Karen, es que ella es Alana. Nos va a traer unos postrecillos y nos va a decir cómo los preparó. ¿Verdad, Alana? Sí, le tengo a la sospechita que me va a traer. Felicidades, Ana. Muchas gracias, Alana. Qué linda. Muchas gracias. Se ve riquísimo. Gracias. ¡Bravo! Y todo el público aplaude. Salud. Cheers. Cheers. ¡Qué bello la están pasando! Sigan disfrutando de este cumpleaños y de esta cita. Y Luis Felipe, Luis Felipe. ¿Disfrutaste tu cita con Gaby? ¿Me preparas un postre? Yo te preparo lo que quieras. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te diera, de lunes a domingo sin parar. Y si ves que me sonrojo, si te burles no me enojo. Yo solo sé que de ti me enojo. Te digo, delicioso. Ay, vaya que sí disfrutaste, Luis Felipe. Pero también quiero que me acompañen a ver la cita de Geo y Jan. Yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí. Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula. Colombiana su figura. Cuando yo me siento enfermo, tus besitos me curan. No lo pienses, vámonos en viaje. Que tú pa' provocarme, te pones tra. Geo, esto que siento por ti no lo habías sentido por nadie. Jean-Pierre, cuando estoy contigo me siento como en un sueño. Se nos están adelantando mucho estos muchachos ya pensando en boda. Pero Luis Felipe, no es ahorita lo que menos piensas, ¿verdad? No, yo no me quiero casar todavía. Eh, quiero pedir una quisca. Sí, claro, concedido. Beso, 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 beso. Les faltó la chantilly, pero estuvo el beso. Eso ya es cita. Y bueno, sí, la cita habló por sí sola. Obvio, obvio, váyanse de cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Eh, cita. Pues vámonos, vámonos, muchachos. ¡Ah, ya, ya, ya! Todo cool. ¿Todo cool? Todo cool. Este, solo hoy, no sé, sé que es apenas la segunda cita. Pero cada vez que estuve pasando hacia allá, lo veía como rodeado de todas las morras que están ahí esperando. Y luego de la señorita, la copia de Michelle también. Entonces, yo no sé, ¿a ti te gusta estar así siempre rodeado de mujeres? A ver, Geo, antes de que me des tu resolución, yo creo que esos celos es como muy próximo para dos citas, ¿no? Sí, por eso aclaré, yo sé que es muy pronto, pero es que yo, a mí no me gustan las amiguitas. Mi Susi Heredia, tú nos enseñas, o más bien, sí, muéstranos, muéstranos lo que tienes para entender por qué estos celos de Geo tan pronto. Estos celos le hacen daño, la enloquecen, porque tiene más de un año viviendo con Jean-Pierre. ¿Cómo? Sí, sí, son novios, sí, Geo. No, 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 no mientas, no, no, por fin, ya, siéntate, tranquila, ya. Yo vivo en mi casa. No es necesario, corazón. Aparte viviendo. No es necesario. Tenemos pruebas, mi Susi. Tenemos pruebas, exactamente, pues aviántenme el video de esta mañana, lo hice yo. Es un paparazzi. Gracias. Ahí están las pruebas de que ustedes tienen una relación. A ver, Susi, ¿tienes más? Geo, sí, no te desgastes en decir ya que no, mamacita, ya. O sea, estás aquí porque te quieres casar con él y está bien. Y si hubiera sido sincera, y si hubiera sido sincera, a ver, no, no voy a discutir eso contigo, corazón. De verdad, no. Ni yo, porque no me quiero casar, yo vivo en mi casa con mi mamá y mi abuela. No, no, vives en la casa de tu mamá y tu abuela. Y las tomas son de hoy, esas tomas son de hoy. No, el corazón es de hoy. De hecho, llegamos juntos. A ver, Geo, ¿qué tiene de malo que hayamos salido a pasear a nuestro perro? Ahí, ¿qué dice? No, no está mal. Enero, esa fecha es de enero. Ajá. Geo está en una relación con este... Eso puede ser editable, perdón, una disculpa, pero la verdad se me hace una falta de respeto. Pues a mí se me hace una falta de respeto. Con nosotros, con eso, que no existe. Neta, Jean-Pierre, a mí se me hace una falta de respeto que seas tan mentiroso. Esto es un Halloween, si fueron a Colombia, tu papá pagó el viaje, o se te paga tu vida. De verdad, ese es el 2017. Para dos citas no pueden tener tantas fotografías en tantos lugares, en tantos eventos, en eventos del año pasado. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Se teletransportaron o no? No, 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 ya lo habíamos dicho, sí nos conocíamos, pero jamás se hizo como algo. A ver, ustedes dijeron que solo se habían visto una vez en una fiesta y que se habían tomado una foto. Ahí están las fotos de la fiesta. Sí, claro. ¿Y el Halloween? Es que yo maquillo. Ese mismo día hubo Halloween. No, 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 eso fue en Halloween. A ver, entonces no se habían visto solo una vez. El otro día no terminamos de aclarar. En realidad ustedes se centraron en que nosotros nada más nos habíamos visto una vez. Sí nos hemos visto varias veces por fiestas en las que yo he tocado a la señorita. El otro día dijeron que se habían visto por casualidad, que se habían visto por casualidad en una tocada tuya que te había gustado y que la viste en la tele y que viniste por ella. Tienen dos citas y hay fotografías de miles de lugares y en miles de cosas que no puede ser en dos citas y en tan poco tiempo. No, 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 no. Bueno, todo el público puede opinar y por supuesto ustedes también. El día de mañana vamos a continuar con esta discusión porque de verdad no se trata que nos quieran ver nosotros la cara en una situación en la cual no vamos a permitir. Gracias por acompañarnos. Quédense en la programación de Azteca 1. Esto es Enamorándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!